Luis Ángel El Flaco admitió que el 2023 fue un año de muchos logros en lo profesional, pero dos grandes pérdidas en lo personal. Es imposible que todo sea bueno, tiene que tener sus matices, tiene que tener sus situaciones ahí de repente difíciles. Obviamente en este año han pasado muchas cosas que uno no quisiera que pasaran, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que salir adelante en este fin de año. Nos van a faltar dos personas importantes en nuestra vida, una tía y mi niñita que está ahí en el cielo, pero creo que ella está en un buen lugar y mi tía también y vamos a echarle todas las ganas para que este año que sigan desde allá del cielo estén orgullosos de nosotros. El cantante culminó con los compromisos y la gira que lo llevó a recorrer todo México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica, como Guatemala y El Salvador. Vienen algunas semanas de descanso en su natal Mazatlán para regresar a sus orígenes, el rancho. Yo no soy mucho de viajar, me la paso viajando todo el tiempo, entonces es como que sí quiero estar en la casa, como que sí quiero ir a visitar a mi abuelita, como que sí quiero ir al rancho allá con mi mamá. O sea, ese tipo de cosas son las que me gustan, la cenita en la casa, el desayuno, la comida y la cena en la casa, no tanto salir a algún lugar. El flaco compartió los planes para este 24 de diciembre, una cena en familia que es toda una tradición por la importancia de dar las gracias. Y hacemos las comidas, bueno, en muchos lados hacen pavo y hacen otras cosas, pues nosotros hacemos lo que se nos dan allá en Sinaloa, que son los mariscos, aunque es de noche y no es muy acostumbrado que en la noche coman mariscos, pero nos gustan los camarones, nos gusta todo lo que tiene que ver con la comida del mar. Mi madre es la encargada, la anfitriona, camarones al mojo de ajo hacemos también. Lo que nos gusta, el chiste es el pretexto de estar juntos, siempre hacemos como una oración cada año, una oración que sí es un poco larga, porque todos agradecemos.